saludos a todos una vez más nos encontramos entonces para comenzar esta transmisión en nuestro canal de historia universal e historia de venezuela hoy vamos a conversar un poco vamos a hablar un poco sobre activos de venezuela entre 1830 y 1846 una etapa bien importante de nuestra historia republicana la primera etapa propiamente dicha de nuestra historia republicana en la historiografía venezolana esta etapa este tiempo se conoce con diversos nombres el más feliz el nombre que ha tenido mayor éxito historiográficamente hablando ha sido llamar a ese tiempo entre 1830 y 1846 como con el nombre de la oligarquía conservadora debido pues a la pluma de josé gil fortún el escritor historiado josé gil fortún quien le da ese calificativo a este tiempo de nuestra primera etapa republicana ya propiamente dicho luego de la separación de la primera colombia que se verifica justamente en 1830 sin embargo hay otros nombres que se le pueden dar a esta a este tiempo también ahí se le puede denominar también como el de los gobiernos deliberativos nosotros otro nombre con el cual se le puede calificar porque ciertamente fue una etapa en la cual se deliberó muchísimo no solamente desde el punto de vista político sino también desde el punto de vista económico social claro la república estaba ensayando por primera vez su o re asumiendo más bien su soberanía luego de haber pertenecido durante 10 años a la primera colombia y por supuesto mucho antes de haber estado en aquella guerra terrible de la independencia de españa de manera que a partir de 1830 venezuela re asume su soberanía de la mano de este grupo de esta élite que se denomina repito de diversas maneras como ligarquía conservadora gubernamental le da el nombre de del país ismo también porque la figura que descoya la figura más importante el el hegemón que va a el hegemón que va a el 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 justamente lo referente a la llamada oligarquía conservadora. Esta denominación, quizás la más feliz de este tiempo, que va entre el año 1830 hasta el año 1846, se debe a la pluma del historiador venezolano José Gil Fortún, quien denomina a esta etapa de nuestra historia, luego de la separación de la Primera República de Colombia, por parte de Venezuela, como el de la oligarquía conservadora. Sin embargo, también se le puede nominar de otra manera. También se le conoce como el tiempo de los gobiernos deliberativos, porque ciertamente se deliberó mucho en materia política, en materia económica, en materia social, por la prensa, por supuesto en el Congreso. Habrá intensos debates, en especial a partir del año 1840, ya veremos por qué, cuando se va a generar un intenso político entre dos grupos que van a asignar esa primera etapa de nuestra historia. Una vez que Venezuela reasuma su soberanía, verificada la separación de Venezuela de la Primera Colombia, de la República de Colombia, la llamada también Colombia la Grande. Historiográficamente hablando, pues, se llamaba simplemente la Grande. Lo que pasa es que le dieron un nombre a posteriori como el de Gran Colombia, pero si su nombre correcto era simplemente el de la República de Colombia. Vamos entonces a meternos en el tema. Lo que va a marcar este primer tema de la política de Venezuela es política y económica. La figura general José Antonio Páez. Efectivamente, una vez que venía Colombia, como el militar, el político del país. Recordemos que, por supuesto, frente a la separación de Venezuela de Colombia y ya el libertador fuera del camino, en el caso de Venezuela es Páez quien llena ese vacío. Efectivamente, incluso ya desde el año 1826, Páez se haya constituido como el militar más importante y demorado en Venezuela. Sin embargo, nos vamos más adelante. Esta llamada oligarquía conservadora o este tiempo de los gobiernos deliberativos, este tiempo también llamado como el paesismo, justamente se caracteriza por la defensa de los intereses de grupo. El ejercicio hegemónico del poder de una élite política, social y militar, que son quienes van a detentar el poder entre 1830 y 1846, cuando, producto de algunas maquinaciones políticas por parte justamente de Páez y de su grupo, pues van a ser sustituidos por otro elenco político, que es lo que va a dar paso posteriormente a la llamada también oligarquía liberal. Pero de eso nos ocuparemos en otra sesión. No todavía. Bien. Desde el año 1826, cuando ocurren en Venezuela los eventos de la denominada COSIATA, se va operando una separación efectiva, efectiva y afectiva, incluso pudiéramos decir, entre los dos grandes liderazgos, entre el libertador presidente de Colombia, Simón Bolívar, y en el caso de Venezuela, por parte del jefe superior político y militar de la misma que era el general José Antonio Páez. Ya hemos abordado un poco los eventos de la COSIATA, vamos a entrar en ellos, pero ellos implican, la COSIATA implica que el libertador desde el sur a Colombia, por supuesto, pase al departamento de Venezuela para tratar de solventar aquella situación que se estaba dando con José Antonio Páez. Efectivamente, el libertador llega a Venezuela en 1827, comunicaciones previas, correspondencia previa, y Antonio Páez. Bolívar lo ratifica como jefe político-superior-militar de Venezuela, le rinde protestas de amistad y de lealtad, ambos se profesan amistad y lealtad, y Páez queda constituido o reconfirmado en su autoridad en Venezuela. Por cierto que, como dato, es el año 1827, la última vez que el libertador está en Venezuela, por lo menos vivo, regresará después en 1842, pero sus restos. El año 1827 es la última vez que el libertador está presente en Venezuela y ya sabemos que va a morir el 17 de diciembre de 1830 en Santa Marta, la unidad de nada actual, Colombia. Muy bien, el año 189 es un hecho, la práctica, la separación de Venezuela del resto de Colombia. Y Bolívar está en ejercicio de la dictadura, aunque posteriormente renunciará, se encargará el general Rafa Lourdaneta de la presidencia de Colombia, pero ya aquel país en la práctica está... y efectivamente se convoca tres opciones para reunir un congreso que esas elecciones se van a dar efectivamente y el congreso se va a reunir en Valencia a partir del 6 de mayo del año 1830. Ese congreso se va a caracterizar por un ferviente antibolivarianismo. Bolívar se va a convertir pues en una suerte de enemigo público número uno en Venezuela. Se le prohíbe la entrada al general Bolívar, ya no lo iban a llamar libertador, sino al general Bolívar, y al igual que también se le prohíbe a algunos de sus seguidores de ese congreso una constitución, una constitución para darle forma al nuevo estado, a la república de Venezuela. Esa constitución que fue jurada por el congreso y por los funcionarios el 27 de septiembre de 1830 va a darnos, va a dar a Venezuela una forma de gobierno centro-federal. Centro-federal. Desde los años 20 del siglo XIX, a partir de 1828 en la convención de Ocaña, justamente las discusiones eran en cuanto a cuál forma se iba a adoptar en Colombia, Colombia la grande, o el federalismo o el centralismo, eran las dos grandes facciones. En la convención de Ocaña no termine en nada, Bolívar tiene que asumir la dictadura, además, por supuesto, todo ello asustado por incluso un atentado contra su vida en el año 28, donde hubo neogranadinos y venezolanos complotados, el famoso episodio de la ventana, en el Bolívar tiene que saltar y todo aquello y que por supuesto entre otras razones va a hacer que el libertador asuma la dictadura para tratar de salvar lo que quedaba de Colombia. Pues bien, el Congreso de Valencia de 1830 sanciona una constitución que va a darnos una forma de gobierno centro-federal con un presidente, una vicepresidencia y periodos de cuatro años. Además, contemplaba también el voto censitario, es decir, el voto, el sufragio, no era directo sino que era de manera indirecta y había condiciones para poder ser elector y para poder ser electo también. Tenía que ver con bienes de fortuna o con rentas anuales. Eso lo calificaba a los ciudadanos como electores o candidatos. No era, repito, un voto directo. Eso va a tardar mucho en este país para que se constituya el sufragio universal directo y secreto. Muy bien, el Congreso también elige al general Páez en el año 31, 1831 como presidente de Venezuela. La madre que Páez es el primer presidente de Venezuela, de esa Venezuela ya, por supuesto, independiente, soberana, como lo es hasta el día de hoy. El general Páez tendrá, ya temprano, tendrá que hacerle frente a algunos intentos, a algunas obligaciones de tipo militar, algunos militares descontentos que veían, o mejor dicho, no veían con buenos ojos, que Colombia a la gran en su vez se desintegrado y que añoraban una suerte de los privilegios que la casta militar se había abrogado. Va a haber una primera insurrección jefaturada por Santiago Mariño y José Antonio Monaga que justamente reclamaba el por qué se habían eliminado el fuero militar militar en la constitución del año 1930. Por supuesto, reclamaba también la eliminación del foro esclesiástico y propugnaban la reunificación, volver a la recreación de la República de Colombia. Por supuesto que esto ya era imposible. El gobierno de José Antonio Páez hacia la frente a esta insurrección, estos primeros focos de insurrección y de hecho, además recordemos que Páez Mariño y Sublet habían sido compañeros de armas, eran conocidos, eran libertadores por supuesto y el gobierno va a generar un armisticio pues condonando y perdonando a estos militares que estaban jefaturando esta insurrección que no va a tener digamos mayores consecuencias salvo demostrar sí que había pues grupos que estaban un poco descontentos. Eso va a generar por supuesto otras consecuencias de las cuales nos ocuparemos en otra sesión. El gobierno este primer gobierno de José Antonio Páez tendrá algunas hechuras muy importantes legislará y sancionará algunas leyes realmente relevantes e importantes para Venezuela. La idea por supuesto de este gobierno José Antonio para los laboradores era instaurar en Venezuela una república de tipo liberal es decir una república en la cual las leyes garantizasen los derechos pero también los deberes de todos los ciudadanos. en Venezuela hubiese un marco legal que regularan las relaciones entre el gobierno y los ciudadanos y que por supuesto el estilo liberal de la república contemplara libertades individuales y que el gobierno pues se encargará de garantizar algunos derechos fundamentales de los ciudadanos. Mira que hay un proyecto liberal aquí por eso es que resulta un contrasentido como un historiador como Gil Fortul denomina a esta primera etapa como el de la oligarquía conservadora que lo fue sobre todo en el aspecto político pero en el aspecto sobre todo económico va a ser profundamente liberal ya lo vamos a analizar un poco más en detalle. Efectivamente pues dentro de este marco de establecer en Venezuela un gobierno de tipo de corte liberal el gobierno de lograr constituir a Venezuela como una nación moderna como una nación de avanzada y que por supuesto pudiera ser atractiva a la inversión extranjera y a la inmigración que tanta falta hacía para que el país despoblado Venezuela era un país enorme con muchísimas riquezas pero carente de población además por supuesto diezmada la misma por la guerra la de independencia de manera pues que estaba en el ánimo de estos primeros hombres esta primera oligarquía hacer de Venezuela un país atractivo pero por supuesto eso pasaba por establecer un conjunto de reglas y de leyes que garantizas en un marco para que Venezuela justamente se convirtiera en aquel país atractivo lo suficientemente para generar deseos de venir a invertir y a establecerse de manera permanente en este suelo bueno hay unas primeras leyes por ejemplo como la ley de patronato eclesiástico es una ley muy importante desde el año 1811 se estaban generando discusiones en aquel primer congreso en cuanto al tema de la religión recordemos que la colonia española había establecido en América pues como única religión la religión católica apostólica y romana habían sido criados en esta fe y habían sido formados en esta fe en esa primera constitución del año 1811 incluso había un artículo que contemplaba como la única religión la de la religión católica bueno la ley del año 21 la el proyecto de constitución de Bolivia no se logró nada en el año 28 pero en el caso de la constitución del año 1830 tampoco va a haber un artículo que propugnase una religión oficial sin embargo el gobierno del patronato eclesiástico es decir la facultad del gobierno para regir para reglamentar la vida de la iglesia católica en Venezuela el patronato eclesiástico era una herencia de la colonia desde las buras alejandrinas del año 1492 y noventa y noventa y no años 1493 la corona de castilla se había abrogado gracias a una merced del papa alejandro sexto justamente reglamentar y regir la vida de la iglesia en américa es el patronato regio la república de venezuela a partir del año 1830 se declara en posesión del patronato eclesiástico es decir el gobierno reclamaba para así la facultad de nombrar los obispos de crear parroquias de levantar dioses nuevas de reglamentar repito la vida de la iglesia católica venezolana esa ley del patronato de patronato eclesiástico tiene fecha el 21 de marzo de 1833 y gerencia directa del patronato regio colonial otra ley importante y que estamos relacionada con la anterior del 18 de febrero de 1834 esta ley la libertad de religión en venezuela la libertad religiosa en venezuela que era un anhelo de aunque pequeñas de protestantes que estaban radicados en el país en especial hay que mencionar aquí los buenos oficios y la en ese sentido desarrolló el cónsul británico en venezuela acreditado en carácter robert carporter era el cónsul repito de su majestad británica en caracas carporter hará tremendos esfuerzos por lograr que venezuela estableciese los derechos de los ingleses en nuestro país lo va a lograr libertad de cultos es el colofón de esta tremenda este labor de si robert carporter además por supuesto el establecimiento cementero era también un viejo anhelo de las incipientes colonias de extranjeros que en venezuela pero que reclamaban a tenor de los tratados suscritos de colombia como por la república de venezuela de las garantías que se les daban a los extranjeros que vivían en este país del año 1834 es otra ley de avanzado otra ley es la ley de libertad de contratos que fue una ley muy polémica también conocida como la ley del 10 de abril de 1834 justamente esta ley de corte económico lo que procuraba era dejar la libertad de contratación entre las dos partes justamente a la ley de prestamos ventas etcétera de acuerdo a su libre albedrío el estado del gobierno tenía que garantizar pues el cumplimiento de estos contratos de manera que entonces las tasas de interés estaban sujetas a el libre mercado es una ley muy avanzada pero que traerá terribles consecuencias en el aspecto económico serán muchos los comerciantes los hacendados los deudores que se verán afectados y arruinados por esta ley de libertad de contratos del 10 de abril del año 1834 que luego será completada con la llamada ley de espera y quita que frente a los impagos de los acreedores entonces de los deudores perdón los acreedores podían quitar y rematar las propiedades para pagarse justamente los préstamos y los contratos que hubiesen que no hubiesen sido cumplidos fielmente para que estas dos leyes la libertad de contratos de la ley de espera y quita serán leyes repito muy avanzadas leyes tremendamente liberales y que apuntaban a que la ley del mercado pues regulase esto pero que en aquella Venezuela apenas comenzando van a resultar terriblemente contraproducentes que se van empobrecer y se van a arruinar y hay otra ley que también es muy importante y que estaba a tenor con lo que el proyecto liberal buscaba justamente la ley de libertad de imprenta del año 1839 una ley que también va a generar consecuencias positivas y negativas la ley de libertad de imprenta en Venezuela el siglo 19 será el siglo de las grandes polémicas se van a generar durante todo el siglo 19 pues esta ley justamente garantizaba la ley de libertad de imprenta como también se llamaba en aquel tiempo muy bien repito pues este es un poco el marco legal el conjunto de leyes que el primer gobierno José Antonio Páez va a sancionar y que va a aplicar de hecho a pie juntilla para el año 1834 se acababa el periodo presidencial José Antonio Páez recordemos que eran periodos de cuatro años y hay elecciones hay elecciones y estas elecciones serán bien interesantes porque a la misma concurrirán varios candidatos se van a proponer varios candidatos a esta elección que aunque no eran directas sin embargo generaban pues fuertes expectativas y van a surgir nombres por ejemplo como el del doctor José María Vargas un civil médico prestigiosísimo también como el de general Bartolomé Salón prócer de la independencia como el de general Carlos Sublet pues digamos íntimo del círculo de José Antonio Páez como Santiago Mariño también militar también como como los anteriores y también como Diego Bautista Urbaneja también prócer civil de la independencia sin embargo se va a elegir al doctor José María Vargas la mala publicidad las arengas en contra del militarismo la prensa van a propugnar y van a lograr que se elija al doctor José María Vargas será entonces bien temprano el primer civil que ocupa la presidencia de Venezuela caso extraño porque durante todo nuestro siglo XIX serán realmente las presidencias civiles las excepciones nuestro siglo XIX será un siglo plagado por presidencias militares pero eso nos ocuparemos también más adelante entonces José Antonio el doctor José María Vargas será el primer presidente civil de Venezuela esa presidencia no a la polémica y a los problemas de hecho el presidente Vargas tendrá que enfrentar muy temprano una insurrección militar bajo el nombre de la revolución de las reformas de 1835 una insurrección militar jefaturada por Santiago Mariño y por Pedro Carujo de este grupo de militares descontentos con la situación y que además no veían con buenos ojos que un civil además en el caso de Vargas un civil ausente durante la guerra de la independencia estaba cursando estudios en Edimburgo y no estuvo como otros civiles digamos batiendose el pecho durante la guerra de independencia así que no había aquí un civil y además de civil ausente durante la guerra pues ocupase la presidencia de la nación esto es cierto sin embargo Vargas era un médico de enorme prestigio un científico a carta cabal y un hombre honradísimo cabe destacar que el doctor Vargas no quería ser presidente él hizo todos sus esfuerzos todos sus mayores esfuerzos por impedir que su candidatura en primer lugar fuese nominada y que luego fuese electo presidente de Venezuela claro una vez cumplido el acto una vez proclamada su elección Vargas asume la presidencia pues una presidencia sugerencia porque creo que no ha habido ningún ejercicio presidencial en este país con un presidente que haya sido más despegado del poder bueno ahora es importante esta revolución que efectivamente va a a dar al traste con esta presidencia civil hay un diálogo famoso entre Carujo y José María Vargas que es muy conocido cuando Vargas Carujo increpa al doctor al presidente Vargas y le dice el mundo es el hombre del hombre de la fuerza y Vargas le dice no el mundo es el hombre justo el mundo es el hombre libre pues esto tampoco hay una certeza de que haya ocurrido este algo en todo caso lo que si quiere significar es la la oposición entre la fuerza del poder militar y la justicia del poder civil más que nada quizás es una cuestión más alegre que con otra cosa ciertamente el presidente Vargas y sus colaboradores van a ser expulsados del país y se les va a expulsar a la isla de San Tomás el 10 de julio para que Vargas es desalojado de la presidencia ahora bien el general José Antonio Páez el expresidente Páez toma posición en este sentido y toma posición por el gobierno legítimamente constituido como lo era el del doctor José María Vargas Páez se pone en campaña derrota a la revolución de la reforma y hace regresar hace traer al presidente Vargas y lo restituye en la presidencia lo restituye en el poder sin embargo José María Vargas termina por renunciar a la presidencia de la república y lo hace el 14 de abril de 1836 el periodo presidencial sin embargo pero hay que concluirlo y lo van a completar Andrés Narvarte y el general Carlos Zulek ambos terminan el periodo presidencial que el renunciante presidente Vargas pues había dejado muy bien para el año 1830 y hay un segundo periodo disculpen ustedes hay una tercera un tercer periodo presidencial en el cual va a ser reelecto el general Paes Paes efectivamente va a ser electo en el año 1838 para una segunda presidencia de cuatro años bien por eso es que se llama aquí la hegemonía paesista vean que ustedes que Paes tiene una primera presidencia luego está esta presidencia frustrada de José María Vargas el general Carlos Zulek que era del círculo de Paes y Paes era electo para una segunda vez y en un tercer periodo presidencial de la república naciente en el año 1838 va a haber el nacimiento de la oposición al paesismo efectivamente para el año 1840 ya poco antes se crea partido liberal esto hay que tener un poco de cuidado cuando hablamos de pacto conservador o partido liberal porque no eran partidos como lo podemos entender ahora eran grupos de opinión grupos políticos que estaban nucleados frente a una figura hegemónica o a una figura descoyante y que tenían un problema mínimo que los unificaba en torno al mismo de manera que aunque vamos a hablar del partido liberal pues hay que entender que no era un partido en los términos que podemos entender el día de hoy bueno pues el partido liberal es un órgano de propaganda el periódico El Venezolano fundado por Antonio Leucayo Guzmán en el año 1840 en este grupo liberal en este partido liberal formado por comerciantes arruinados por intelectuales por escritores por hacendados arruinados sobre todo la gente que había sido afectada por la ley de libertad de contratos y por estos intelectuales entre otros Tomás Lander que pugnaban un cambio político en el país y que criticaban de manera muy acérrima justamente la hegemonía que Páez venía haciendo del poder pues el el partido liberal tendrá un programa unas líneas maestras que intentaba pues hacer efectivas la oposición a José Antonio Páez se verá expresada fundamentalmente por la prensa como les decía hace un momento pues la prensa se va a constituir como el órgano primordial de los de 19 en Venezuela a través de la prensa la pluma de José de Antonio Cállate Guzmán y de Tomás Lander entre otros de esas plumas incendiarias ataracarán ferozmente al paesismo sobre todo en este segundo gobierno de José Antonio Páez vamos a ver un poco cuál era ese programa liberal lo que los liberales proponían que era lo que ellos pensaban que hacían falta que hacía falta en Venezuela en primer lugar ellos decían que la constitución debía ser cumplida ellos pensaban que todo lo que la constitución establecía pues distaba de estar siendo cumplido en aquel en aquel monopolio del poder o sea la primera digamos de las banderas que el partido liberal tendrá justamente es el fiel cumplimiento de las leyes en este caso de la constitución nacional en segundo lugar ellos pedían que hubiese alternabilidad en el poder que ciertamente María presidencial es general Carlos Páez además fue reelecto presidente de Venezuela recordemos que esas elecciones eran de segundo grado de manera que ellos decían que en Venezuela no había efectivamente alternabilidad en el poder y que éste seguía siendo usufructuado por el mismo grupo por el mismo el mismo el mismo partido que estaba nucleado en torno a la figura de José José entonces ellos pedían que hubiese alternabilidad en el ejercicio del poder también por supuesto pedían que hubiese una efectiva libertad de prensa porque aun cuando era efectiva en la práctica sin embargo había censura el impresor debía rendir cuentas por lo que era publicado en sus en sus empresas en sus talleres mejor dicho de manera que aunque la libertad de imprenta existía la libertad de imprenta existía sin embargo había censura y no estaba exceso incluso en el ejercicio de la violencia también entonces ellos pedían que hubiese una efectiva libertad de imprenta como se decía en aquel tiempo ellos también propugnaban porque los cargos públicos fuesen ejercicios por hombres honrados o sea que hay una velada acusación de que había en el ejercicio de los cargos públicos de las carreras públicas de la burocracia estatal pues algunos manejos no claro de esta forma indicaban que había algunos se estaban dando algunos actos de corrupción ellos pedían que el ejercicio de la función pública fuese hecha por hombres honrados por hombres probos también por supuesto pedían la disminución de los impuestos que era otra carga que pechaba sobre todas las clases desposeídas y a los grupos comerciantes que de alguna forma eran quienes generaban alguna riqueza entonces la disminución de los impuestos también pedían la independencia de la iglesia ciertamente con la ley de patronato eclesiástico el gobierno regía la vida de la iglesia entonces los liberales liberales al fin practicaban o pretendían practicar una efectiva separación entre la iglesia y el estado eso vendrá después vendrá después sobre todo bajo el tiempo del guzmancismo donde se verificaran algunos conflictos entre el gobierno y la iglesia y eso tendrá pues algunas cuestiones importantes entonces una efectiva independencia de la iglesia también de la justicia que los tribunales fuesen absolutamente independientes de lo que el gobierno central emanara y también por supuesto la independencia de la universidad los rectores de la universidad central eran designados por el gobierno de la república había nada parecido a la autonomía universitaria que además fue un logro del siglo XX venezolano en el siglo XIX y parte del XX buena parte del siglo XX el rector y las autoridades eran nombrados por el gobierno de la república también por supuesto y como la gran bandera bueno además pedían también la abolición de la esclavitud se logran mucho después en tiempo de José Gregorio Monagas en 1854 se abolía la esclavitud también pedían la abolición de la pena de muerte por delitos políticos eran parte del programa liberal y en última instancia pedían la derogación de la ley de libertad de contratos que había resultado nefasta sobre todo para la clase comercial entonces esto era el programa un poco el programa mínimo del partido liberal que es el grupo que sustituirá a los padecistas a partir del año 847 ascienda al poder en general José Antonio Monagas de lo cual nos ocuparemos más adelante porque esa elección no fue tan sencilla en teoría Monagas era leal a José Antonio Páez y le terminó dando la llamada patada histórica una vez Monagas en el poder se desentiende de Páez y los liberales ascienden al poder si Monagas se apoya en los liberales pero eso de una sesión para el final del periodo presidencial de José Antonio Páez se van a dar algunos interesantes acontecimientos porque ciertamente hace nombre para el respondiente elección presidencial ciertamente el grupo paesista va a lograr colocar en la presidencia a el general Carlos Sublet entonces Sublet será el presidente que suceda a José Antonio Páez en el poder y efectivamente Carlos Sublet asume la presidencia el 28 de enero del año 1843 bueno de lo que sigue nos ocuparemos en una sesión posterior del gobierno de Sublet y luego de esa crisis del año 1846 cuando en busca de una candidatura se va a decantar se va a decidir por proponer la candidatura de José Tadeo Monagas Monagas será electo presidente y eso dará inicio pero en primer lugar dará fin a la llamada oligarquía conservadora a los gobiernos deliberativos y dará inicio al llamado periodo de la oligarquía liberal que durará hasta 1858 bien eso también se va a conocer como el monagato la hegemonía de los monagas pero eso repito nos ocuparemos en una sesión posterior entonces bueno como vemos la oligarquía conservadora ciertamente va a procurar encauzar a Venezuela dentro de un esquema de república liberal un proyecto liberal de país así vemos entonces las leyes que se van a ir sancionando leyes que pretendían hacer de este país uno atractivo a la inversión y a la inmigración extranjera de hecho bajo los gobiernos de Páez se van a establecer por ejemplo el banco británico en Caracas va a haber cierta inversión extranjera incluso se va a establecer la colonia Tobar en los terrenos del conde Tobar en lo que hoy en día pues es el estado de Aragua poco parte de ese proyecto de traer inmigración calificada su inmigración alemana para 1842 es este proyecto de la mano de Agustín Pazzi la colonia Tobar que aún existe bien y por supuesto la sanción y el establecimiento de leyes económicas que en busca de una liberalidad en ese aspecto en la economía de una flexibilidad más bien en la economía pues van a terminar por tener un efecto contraproducente y eso va a generar entre otras causas la aparición del grupo liberal o del llamado partido liberal de ese grupo de hombres que siendo afectados por las consecuencias de la libertad de contrato a la ley del 10 de abril pues verán en este ejercicio hegemónico de Páez y de su grupo pues un obstáculo para el desarrollo de este país en la siguiente sesión de la llamada oligarquía liberal también conocida como el monarco y que es otra etapa que va a dar además no va a tener una terrible consecuencia federal esa guerra larga de los cinco años y que luego tendrá pues otras características y desprenderá pues otras etapas en este país saludos a todos y nos vemos en otra sesión y y y y y y